y qué tal mi gente bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene informado bueno mi gente en esta ocasión venimos trayéndole un vídeo que se ha formado tremendo revolú entre dj topo y cristian casa blanca mi gente en la última entrega que tuvo el dj el topo en el programa de alofoque en el de peluñe él se refirió al maestro casa blanca de una forma que no fue muy agradable para casa blanca y se ha formado una tremenda tremenda discusión entre ellos tú me dice yo te digo tú me dice yo te digo por las redes sociales y eso ha mantenido las redes sociales e incendía lo vamos a dejar ahora con un poco del vídeo al cual el topo point se refería cuando hablaba de cristian casa blanca y luego regresamos para escuchar la versión del maestro cristian casa blanca que el maestro los señores dando asco dando asco el maestro señores lo que ha llegado el maestro a la entrevista por gasolina señores después que el maestro era una de las personas más cotizadas que tenía la república dominicana ojalá yo en esta entrevista ustedes me tienen imágenes si se puede yo haciéndete de peluñe quien era crítica casa blanca cuando llegaba a cristian casa blanca a los sitios en que llegaba a cristian casa blanca que pasaba con cristian casa blanca a donde ha llegado cristian casa blanca señores de un 100 un 20 por ciento de lo que eran antes solamente le quedan los hoyos en la cara de recuerdo cristian casa blanca que pena yo como dominicano que mal me siento porque nadie quiere el fracaso del otro yo me siento bien cuando otros progresan porque si otros progresan yo tengo la oportunidad de progresar de tirar para adelante yo hice un resumen busqué par de cosas de cristian casa blanca y crítica casa blanca era uno de los personajes de la televisión dominicana más cotizados señores nadie llegaba más montado mejor montado que cristian casa blanca ninguna discoteca andaba hasta con 40 mujeres de lujos cristian casa blanca que ha pasado con cristian casa blanca que ha pasado bueno mi gente esto fue un poco de lo que aconteció en el de peluñe de 10 topo pero esto no se quedó aquí inmediatamente surgió en las redes sociales este vídeo el maestro casa blanca fue a la plataforma a donde pertenece ahora a adon y tv show una plataforma que va creciendo creciendo y también expresó lo que sentía de dj topo y bueno lo vamos a traer tomás con el vídeo de casa blanca respondiéndole a dj topo y luego regresamos para otro videíto más mi gente disfrútenlo ahí está la vida entera de topo point a entera su vida topo point nunca en su vida ha visto tres millones juntos uno encima de otro como tú quieres que yo coja ese rastrero ese salta para atrás ese bajo a puerco ese bajo a jabalí que yo lo cojo en serio atención dj topo no te quería responder porque responderte a ti a un hombre que se tira peo en una cama un hombre que coge el celular y hace esto mira como tú lo va a coger en serio un hombre que va con el presidente luis abinader y al otro día que tengo vídeo aquí está con una mujer y un hombre que lo pone a prostituirse en una cama para subirlo bueno mi gente usted acabó de escuchar a cristian casa blanca respondiéndole a dj topo esto sigue y se extiende también vino topo point y le volvió a contestar a casa blanca y esto fue lo que le di cuenta de cristian casa blanca que fue un programa y dijo hasta la riga verde mía yo lo que sé que yo tengo más doliente que tú tengo más doliente que tú no tengo cola que me pise nunca engañado gente como tú lamentablemente tuve el 0 2 y sale el 10 tuve el 15 y sale el 30 los números tuyos no salen lo único que tú tienes real son los hoyos de la cara hay cristian cristian tú sabes que yo pegue esto y esto lo que a ti te duele cuando yo te lo dedico bueno mi gente ahí tienen la respuesta de dj el topo nada mi gente seguiremos informándole de lo que está aconteciendo será hasta la próxima y lo mantendremos al día de esta situación con dj topo y cristian casa blanca hasta la próxima y